¡Suscríbete! A mí que vengan a explicarme desde cuando la mostaza es picante Bueno, pues había que echarle mostaza al bocadillo Así que nada, con la mostaza de mierda vamos a hacer el bocadillo Y vamos a repetir todo esto Son tres combates, tres combates creo que había que hacer, ¿no? Tres o cuatro, tres o cuatro, no sé Vamos a ir haciendo, ahora que sabemos cómo es Porque lo hicimos todo a excepción de la mostaza ¿Alguien quiere mayonesa? Uy, ¿por qué aparece este? Ah, que tengo ya los ingredientes ¿O cómo? Ah, que tengo los ingredientes ya guardados Pues entonces no voy a tener que hacer nada, simplemente coger la mostaza Vale Dame la mostaza, por favor ¿Para intercambiar por algo de vinagre? Sí, supongo que tengo vinagre Ah, ya está Pues ya está, amigos, ya está, ya lo tenemos Sí, sí, sí Todo listo Ah, mira, yo tenía que... Vale, vale, hombre, se agradece, ¿eh? Se agradece esto de que se mantenga los ingredientes que habíamos usado ya anteriormente Vale, en principio Cebolla, los dos de jalapeño Uno de choricito Y luego tenemos mayonesa No, no, tenemos salsa picante y hemos salto a la mayonesa, ¿no? La verdad A mí no me vengas a tocar los huevos, la mayonesa no es picante No, mayonesa no No, no Mayonesa no, olvídate de la mayonesa ¡Hostias! ¡Hostias! A ver, a ver Me estoy riendo, me estoy riendo porque la estoy viendo venir A ver, a ver No, no voy a perder porque se me ha quedado un trozo de chorizo, ¿no? En plan, no voy a tener que repetir porque se me ha quedado un trozo de chorizo, ¿no? No, 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 no No, 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 para nada, para nada Para nada, para nada Para nada Vale, ponemos el jalapeño El bocadillo yo no lo haría así, la verdad, claro Es que no puedo girar los chorizos Si no, los chorizos los habría puesto el otro lado Vale, ahí va Pinchamos Y le falta un chorizo en el medio, pero da igual No, 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 da igual No me vayas a tocar los huevos de que se me ha olvidado poner un chorizo Que se me ha caído en la mesa Ponle el nombre que te dé la gana al bocadillo El bocadillo es este Un trozo más de chorizo que se me ha olvidado Igual Estás probando solo el bocadillo, no te lo vas a comentar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es increíble ¿Desde cuándo la mostaza pica? ¿Desde cuándo la mostaza pica? ¿Para ir la otra vez? ¿Por qué la mostaza? He hecho hasta el gran chilipiquín ¿Quién es el gran chilipiquín? No lo sé Alabaría tu elección de ingredientes Personalmente yo le habría puesto un poquito más Pero estaba muy rico igual En eso me lo que quiero decir es que ha superado mi reto del alto mando Toma ya Vale, reto del alto mando superado ¿Y ahora qué? Y ahora volvamos a la plaza mientras recupero la sensibilidad a los novios Vale, vamos a combatir Quiero poner una condición en el combate Bueno, ¿me metes ya a combatir? ¡Ah! ¡Que me metes ya a combatir! ¡Hostias! Vale, me va a decir Quiero poner una condición en el combate Y es, no he utilizado el pom A no ser que sea estrictamente necesario Que vaya a perder, vaya Entonces, tengo puesto de primeras a Tentacruel y a Flygon Ok, pero pensaba que me iba a dejar de enseñarlo Y me iba a dejar ver si tenía algún caramelo Pero no Eh, una vez superado el reto Te toca combatir contra un bienvenido del alto mando Yo mismo ¿Estás listo? Ah, vale, vale, vale Puedo decirlo que no Vale, vale, vale Tranquilidad No entiendo La cocina en los combates La preparación es fundamental Vale Vamos a ver cómo preparamos el combate Tentacruel Flygon va a ser la pareja Sí, yo creo que va a ser la mejor pareja Que podemos sacar así de inicio Y luego, tema caramelos Eh... Pues mira, tengo caramelos L y caramelos XL Vamos a meterle 4 por lo menos Nivel 76 Una XL al Flygon Vale, nivel 76 también Y aquí, pues, mitad de cada uno Eh... 10 Y 7 Bueno, esto no es mitad, pero Así se va a quedar Luego Lo tenemos ahí a punto de subir de nivel Le meto otro más Bueno, le voy a meter uno al Flygon Mira, le voy a meter uno al Tentacruel Aunque se haya quedado muy cerca de subir Y ahora vamos a meterle Pues yo creo que un par, ¿vale? Vamos a dejarlos a nivel 80 Venga, a nivel 80 yo creo que es... Correcto Y... Venga, vamos a aprovechar para subir a nivel 80 a todos Aunque me vaya a gastar yo aquí todos los caramelos Que efectivamente me lo voy a gastar todos Vale Me quedo sin caramelos Todo le llevo al 80 Lo verpon al 100 Bueno, yo diría que tiene un poco más de nivel 80 Tentacruel-Flygon Es buena pareja esta Eh... Es buena pareja esta Buena pareja Si a lo mejor le meto un protección a alguno de los dos, ¿no? Eh... Con Tentacruel Creo que vamos a aprovechar por meter a las púas Creo que vamos a meter... Creo que vamos a meter púas Vamos a meter púas Y luego tenemos el Surf y la Onda Tóxica Que atacan a todos Lo que pasa es que la Onda Tóxica Creo que es poco eficaz, ¿no? Creo que Flygon resiste a Onda Tóxica Y Surf es neutro al Flygon Flygon que tiene 130 defensa especial Vale, luego Flygon tiene ataques para golpear a todos Eh... Tiene el Terremoto Que eso haría mucho daño al Tentacruel Y es el principal ataque de Flygon para atacar a los Pokémon de tipo... Eh... Fuego Por eso digo que lo de la protección no es mala idea Mira, nos vamos a quedar así, ¿vale? Vamos con 5 Hidrobombas Luego con el Flygon podemos meter alguna Garra Dragón por ahí Y ver qué tal Eh... Y a base de Garra Dragones Creo que podemos meter duro O sea, vamos así Vamos así Vamos a improvisar un poco, ¿vale? Yo tampoco soy jugador competitivo Y tampoco sé que me voy a encontrar delante Va a ser un equipo de fuego, eso es evidente 4 o 6 No lo sé Y... Tampoco sé a qué nivel Tampoco sé qué estrategias tiene pensada la IA Pero vamos a por ello, chicos Primero al tomando... Del disco de Índigo Parece que casi tú tenés una especie de cuenta pendiente Y está clarísimo que le vi trama algo aunque no lo diga Arr, me hierve la sangre con tanto secretito y tanto callarse a las cosas Hay que ir al grano si se quiere decir algo Se dice y punto Sin rodeos A mí es que las utilizo y no se me dan nada bien Por si no lo había notado Yo combato porque me apetece combatir Ya está Así de simple Soy Beris, representante del alto mando en el área árida Y... Voy a ganar porque me apetece Me gusta este tío Mira, mira con la de los Vols Toma, 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 toma Oye, está guapo el personaje este, eh Que abre con... Rotom... Y Tylonflame Venga, por favor, no se toque a combatir, quiero decir Rotom... Y Tylonflame Y tiene 6, eh Y tiene 6 Y tiene 6 Eh... Ojo, puedo teracristalizar al Tentacruel Y dejaría de tener... Eh... Debilidad Al... Tierra Pero... También hay que decir que es un Tylonflame que es volador Y es un Rotom que tiene levitación Así que... No podemos atacar por tierra Creo que el primer turno va a ser un Pudas Tóxicas Un poco para ver que tiene, eh Nivel 77 Un poco para ver que tienen Pudas Tóxicas por un lado Danza Dragón por el otro Vaya hostia pegando el Tylonflame ¿Pubo Fatu aquí? Vale, no me gusta que queme al Tentacruel Pero Flygon va a atacar por físico Así que mejor que queme al Tentacruel, la verdad Eh... Tentacruel no aguanta otro pájaro a usar Tentacruel no aguanta otro pájaro osado Eh... Sacrifico a Tentacruel Tentacruel acaba de meter unas púas ¿Tiene sentido cambiar? No, porque está menos de la mitad de la vida y está quemado No, no tiene sentido que lo cambie ¿Para qué voy a cambiarlo? No Eh... Sacrificamos al Tentacruel Nada, nada Sacrificamos al Tentacruel Aquí no hay nada que hacer No hay nada que hacer Y luego con Flygon podemos teracristalizar en tierra Vale, no voy a teracristalizar en tierra Y el terremoto es muy engañoso Porque lo que ya os he dicho Rotom levita y Tailofle es volador No es super eficaz a nadie Aunque ponga aquí super eficaz no es super eficaz a nadie Bueno, a mi Tentacruel Eh... Vale, podemos ir con un Garra Dragón O puedo meter otra danza Dragón, eh No sé qué va a hacer Va a meter el Rotom a lo mejor un Fogonfato Podría ir el Rotom a quemarme también, eh Soy más rápido, ¿verdad? Yo ahora mismo voy a ser más rápido, ¿no? No sé qué velocidad tiene Flygon de base Pero ya con una danza Dragón soy más rápido No lo sé, mira, voy a hacer otra danza Dragón Soy más rápido No, sigue siendo más rápido Tailofle Vale, Tentacruel fuera Se veía venir, se veía venir esto Rotom no puede atacarme con eléctrico Si me ataca con fuego Es poco eficaz Soy más rápido que Rotom Más lento que Tailoflame El Rotom no sé qué va a hacerme ¿Va a quemarme? Rayo Vale, porque el rayo iba al Tentacruel Eh... Vale, bien, bien Porque no me ha podido hacer nada Ahora, visto lo visto Iba a decir Voy a tener que sacar a Overpong Vamos a intentar mantener a Overpong ahí sin salir Zepstrica Vale, está Tailoflame en combate Pokémon tipo volador Creo que Zepstrica aquí puede hacerlo bien Eh... Vamos con qué Volteocruel Tiene Recoil Nada, voy con Volteocruel A pegarle una hostia que mate al Tailoflame Y luego con dos danza Dragón Vale, voy a atacar al Rotom Porque Igual ahora sí va a quemarme Voy a intentarlo Y si me queman me va a bajar el ataque a la mitad Así que no Guerra Dragón Eso me ha rápido Flygon ahora Mitad de vida solo, eh Casco Dentado ha dañado a Flygon Tiene Casco Dentado el Rotom Wow ¿Quién va? Vale, Casco Dentado ya ha dañado a Tailoflame Espérate ¿Antes quién se ha dañado por el Casco Dentado? ¿El Rotom o el Flygon? ¿Se ha dañado mi Flygon? No entiendo nada Ha hecho fuego a Fato al Zepstrica, por cierto Zepstrica el más lento Vale, incluso con eso el Volteogruel mata O no, menudo jarro de aguacilla me has echado encima Ya, ya, ya Pero está durito el combate, eh, Dries Está durito el combate, eh Me gusta, eh Me gusta esto de que sea difícil, joder Ahora llegar a el supercompetitivo No es difícil Bueno, sí, cómemelo huevos, tío Soy un jugador casual Estoy teniendo que pararme a pensar el combate Hostias Cameroon Y es envenenado por las fugas Eh, fuerza aquí en el Cameroon Somos más rápidos que Cameroon Y luego Flygon tiene que matar al Rotom Pero Cameroon va a sobrevivir A ver a quién ataca el Cameroon Eh, Flygon casi ha muerto con el casco dentado Si Cameroon va a atacar a Flygon Flygon está afuera Me jodería perder al Flygon ahora No, me jodas No fue No, 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 no No puedes fallar No puedes fallar una fuerza quina Que tiene 90 y cuánto 90 o 95 de precisión No puedes fallar eso, de verdad, tío No, no podemos estar en estas Zepstrica Tío, no podemos estar en estas Eh, es que no podemos estar en estas, tío Eh, es que de verdad, eh Eh, déjame ver el ataque ¿No me deja ver el ataque? ¿Por qué no me deja ver el ataque? No sé, no me deja Eh, vale Y un Cameroon en combate Dodrio Vamos a reservar la Overpong hasta el final Exegutor No sé qué pinta el Exegutor aquí Vale Envenenado también Exegutor Ah, antes de seguir Quiero comprobar lo de la fuerza quina, ¿vale? Porque me ha tocado los huevos ¿Por qué no puedo mirar? ¿En qué momento no me dejan mirar los movimientos de mi Pokémon? ¿Cómo? Datos Eh, bueno Por algún motivo que desconozco No me deja mirar la precisión de fuerza quina Que diría que son 95 Eh, bueno Tenemos a Dodrio en combate Tenemos a Cameroon Vale Dodrio es inmune al terremoto Y aquí le podemos hacer un acróbata al Exegutor Perfectamente Sí, hacemos esto y vamos con terremoto Sí Vale, a Dodrio no afecta No creo que mate al Cameroon Sí que mata al Cameroon Sí que mata al Cameroon Vale, esto va a ser turno clean, eh Limpiamos a los dos, eh Cameroon se ha llevado un crítico Ah Pues no sé No sé si moría sin crítico, eh No lo sé Vale Perfecto el turno, eh Perfecto el turno Cameroon fuera y Exegutor fuera Porque entiendo que Dodrio Lo va a montar de golpe Perfecto ¿Cuántos quedan? Crítico Nada, sin crítico se había muerto también, eh Sin crítico moría también, eh Y el Cameroon probablemente también Flygoon se ha subido dos en ataque ¿No has muerto ni qué? Blaziken Oh, qué guapo Hostia, se hacía muchísimo que no veía Blaziken, tío Eh Pues estamos en las mismas, eh Estamos en las mismas Flygoon está ahora mismo bastante dopado El Acróbato lo vamos a hacer al Blaziken Que es lucha por si sobrevive Y el Terremoto le mete duro A Blaziken y a más mortal Y Flygoon, como digo, es más rápido Va a tratar de cristalizar Vale, Blaziken no va a ser débil en lucha, ¿no? Va a tratar de cristalizar en fuego Me imagino Ojo, porque nos ha salido muy bien esta, eh Y no he gastado ni en el Terracristalización Ni en el he utilizado a Loggerfone Vale, Terracristaliza en fuego Previsible Y ahora se van a comer el Terremoto Pues yo no sé si le vamos a matar a los dos en golpe, eh No sé si le vamos a matar a los dos en golpe, eh ¡Vámonos, que nos vamos! ¡Vámonos, que nos vamos! Flygoon ¡MVP! ¡MVP! ¡Qué bueno, tío! Hemos aprovechado esos primeros turnos Donde han focuseado el Tendacruel Que el Tendacruel podía dar problemas también a su equipo Y hemos aprovechado para buffarnos a Flygoon Y ya eso a Flygoon le ha servido para todo el combate Muy buena, muy buena Muy, muy buena Me apetecía ganar, pero me voy a quedar con las ganas Muy bien jugado con el Flygoon, eh Muy bien jugado con el Flygoon Y al final hemos tenido dos bajas La de Tendacruel y la de Cepstrica Eh, la de Cepstrica Bueno, podría haber fallado el Fuegofato del Rotom Y podría haber acertado Cepstrica a la Fuerza Quina Y Cameron no habría matado a Cepstrica Podría haber pasado eso Pero bueno, bien Creo que se ha dado bien, eh Creo que se ha dado muy bien ¡Qué pasada de combate! ¡Estado Flama! ¿Sabes en qué se parece la cocina y los combates? En que son fáciles de entender Por eso me gustan tanto Los combates se ganan o se pierden Y si a un plato le echas picante Pues pica Simple, ¿no? Aunque últimamente el club de la liga Se me está atragantando Todos son complicaciones Ojalá volviera a ser todo como antes Cuando las actividades que montaba el club Eran divertidas Perdón por ejerlo de aguafillas He mostrado tener una gran fuerza Es hora de sacar esa pasión que llevas dentro Y alinearla con una buena dosis de entusiasmo ¡Otino! ¡Obalo ahí! ¡No le vas a muertar! ¡Claro que sí! ¡Wow! Muy guapo, eh Muy guapo Muy guapo esto ¿Qué me cuentas? ¡Orden de entrega de una de mis mejores recetas para el éxito! ¡Te la has ganado! ¡Colera ardiente! ¿Qué ataque es este? Arremete contra el objetivo tras dejarse llevar por la ira Su potencia se duplica Si el movimiento del usuario falló en el turno anterior No sé qué ataque es Ahora lo miraremos Yo sé que le comí fogones a lo mío Pero tú sigues arrasando la liga ganándolo Muchas gracias, Denis Bien jugado, señores Bien jugado Primero alto mando vencido ¡Anda! ¡Ey! ¿Qué pasa, futuro campeón? Primera victoria contra el alto mando, eh Has empezado con muy buen pie ¿Sabes? Aunque Denis tenga una forma más simple de ver la vida No significa que combatir se le dé peor que el resto de nosotros Tener una perspectiva más sencilla de las cosas no tiene por qué ser malo Recuerdo cuando nos juntábamos todos tras las actividades del club para comer lo que hubiese preparado Denis ese día ¿Qué tiempos aquellos? Él también le estará pasando mal últimamente Como todos los demás ¡Eh! Este pasado te nos vas a comer a todos con patatas Pues nada, ya nos veremos Suerte con los tres mayores del alto mundo que te quedan Y si hubiese ido a por el primero No habríamos tenido este diálogo, ¿no? Habría sido un diálogo diferente, supongo Eh, Pokédex se ha actualizado Sí, bueno, porque ha recogido datos de los nuevos Eh, ¿me dices aquí enhorabuena? ¿Me das algo? Ah, no Eh, ¿puedes fabricar una MT? Vale, quiero mirar... Vale, por partes Lo primero, vamos a volver a poner algo por aquí Lo segundo Eh, esta MT ¿Qué es? ¿Tengo un objeto nuevo? ¿Qué objeto no lo tengo? Eh, con fit de corazón el protector Vale, esto Que no los había visto Y ahora por aquí Eh, mira, teníamos arenas ardientes, ¿eh? Podríamos enseñar arenas ardientes a alguien ¿Cuál era el ardiente es? 75 de potencia, 100 de precisión Interesante esto, ¿eh? Y mete el doble de daño Si en el turno anterior has fallado Es decir, metería 150 Si además lo hace un poco de un tipo de fuego Tiene esta Eh, 225 Hostias Es una hostia gordísima, ¿eh? Y si encima le metes un por 2 a alguien Son 450 de potencia Hostias, eh De qué estamos hablando De qué estamos hablando Menos locuras de ataque Vale Eh, ¿qué vamos a hacer? Hemos visto El área árida Yo creo que la hemos registrado ya prácticamente entera Nos vamos a ir A la área costera No, espérate ¿Aquí es el segundo, perdón? No, no, este es el tercer puesto Ah, pues entonces nos vamos a ir a una área nueva El área escarpada Vale, vamos a ver el área escarpada Pero antes Evidentemente Tenemos que curar Vamos a curar tranquilamente Y vamos a ir a ese Nuevo área Que desbloqueamos Por cierto También echando un ojo a las misiones Tengo un poco de tierra Fabrico un MT Foto no sé quién Vale Todo esto a ver si A ver si lo vamos haciendo Voy a leer otra vez Las misiones Porque no estaba prestando atención Y el siguiente por cierto Es de tipo A0 Así que Flygon no es No es mala opción Para nada Foto un poco de salvaje El área polar Un poco de tierra y un MT A ver, vamos a hacer las misiones Vamos a hacer las misiones Para hacer las misiones Primero vamos a volar aquí Voy a fabricar la MT Voy a entrar un segundo Al área polar Que será la última que veamos Y voy a cumplir la misión De hacer una foto Y ya si hay que atrapar algo Un poco con ahí Pues la atrapamos también A ver, sí Fabricar MT ¿Qué podemos fabricar? Algo así simple La llave de Orico Es buen ataque No esperan que no puedo Aprenderlo nadie Voy a fabricar una Vale Oye, esto de aquí No es la evolución Del Duraludón Parece la evolución Del Duraludón Que por cierto Habrá que encontrarlo Supongo que el Duraludón Está en el área polar No lo sé Eh, poco salvaje Que esté nadando El área polar Vale, ¿dónde está el área polar? El área polar está Por aquí Hay que hacer una foto A un Pokémon Del área polar Mire, con suerte Va a ser incluso Un Pokémon que esté nadando Y hacemos el 2x1 Hay un solo Si es ahí Lumineo Mira el SEAL Oh, Lapras Vale, he completado Las dos misiones, ¿no? Efectivamente, vale Recojo objeto del suelo Un Pokémon tierra Y una otra incursión Vale, por aquí ya vendremos, eh Ya vendremos No vais a escapar de mí Vale, y ahora Desde este punto Ya que estamos Podemos ir Hacia El área Esta de aquí Que es el área Escarpada Vale, que esto es más Zona montañosa y tal, ¿no? Carre de Drillbur Esto es un Graveler, señores Un Graveler Dialog Nivel 63 ¿Cómo voy de los Vols? 9 Tengo que comprar Tengo que comprar claramente Vaya, vaya Que se ha escapado El Graveler Y que va a explotar ¿Era necesario explotar Aquí delante mía? Joder, que agresivo, ¿no? Tranquilo, chicos Bueno, pues no Ha explotado Tú, ven para Joder No sé si ha sido Por la espalda No, no ha sido por la espalda Vale, no ha sido por la espalda Pero es Joder No es Graveler Va, Joder Venga, Joder Ahí está el tío Vale, Joder Ahora vamos a por Graveler también Podría ser una buena opción El Graveler Bueno, no, claro Graveler no Es que no voy a poder evolucionarlo en Golem Y no es tierra Este Pokémon es eléctrico Bueno, pero aprender nada Que es de tierra, seguramente Podría ser útil Bueno No No, no, no No podría ser útil Para el alto mando de acero No, porque Roca se bila la acero Este Pokémon no es tierra tampoco No, no, no Vale, alto mando de acero A ver, eh A ver qué equipo hacemos Lo primero Atrapar al Graveler Venga, atrapamos a este Que además creo que tenía Más nivel que el anterior Nivel 70, eh Tiene este Lo que pasa es que el Graveler Evolucionó por intercambio Tío, ¿cuándo van a meterle Los juegos de Pokémon El Cable Link? De hecho En Leyendas Arceus Que no tenía modo multijugador Pusieron un objeto Para evolucionar Los Pokémon de intercambio Que era el Cable Link Podrían poner el Cable Link para Podrían haberlo puesto ya Definitivo Para todos sus juegos La verdad Hay aquí un Tyrog No están las evoluciones De Tyrog por aquí Solo está el Tyrog Porque yo he visto otro A lo lejos Pues mira Las evoluciones de Tyrog Serían bastante clave Teniendo en cuenta Que son todas lucha Podrían ser útiles Contra el alto mando de acero Podrían ser muy útiles Contra el alto mando de acero No sé Vale He registrado el Tyrog Y sus tres evoluciones Pues lo dicho No sé si van a aparecer Trabajes Quiero decir Tenemos una recompensa disponible ¿No enganchas aquí? No, no engancha No entiendo ¿Por qué no enganchan Los cubos estos? ¿Eh? ¿Qué escondido estaba eso ahí? Una proteína Para subir los EVs Me estás jodiendo ¿No? Vale, quiero venir aquí Eso es Y déjame comprar Yo qué sé Yo no sé cuántos Pokémon Cuántos Pokémon me faltan Voy a comprar 50 de los Wolves Tío Para no tener que venir más Capón 50 Nada, nada, nada No quiero más No quiero nada más Vale Continuamos Arescapada Hola ¿Quién hay aquí? Tauzback Jodud Otro Jodud Otro Jodud Dormido Foto Pokémon Que esté volando A ver si encuentro alguno No me creo Que no aparezca el salvaje Hizmon Lee Hizmon Chang Y Hizmon To No, no, no creo No, creo que tenga que Capturar Tairog Y evolucionarlos Hasta que Hasta tener a los tres No creo, ¿no? Espero que no Vale, vamos con ¿Quién? Con Flygon Venga Voy a curar al Overpond Vale, cuando he dicho Que no iba a utilizar Al Overpond Me refería a los combates De alto mando ¿Vale? A los combates difíciles Eso me lo voy a currar Un poquito más Pero estos combates Que son así Para subir un poquito De nivel y tal Esto lo vamos a pasar Rapidito Hola Fracture y Graveler Buah, te meto un terremoto Aquí y que vuelas Bueno, no, no vuelas tanto No, no, no No vuelas tanto Vale, ya está El Ángel Graveler Y Garra Dragón Al Fracture ¿Tiene Robusté? Sí Vale, Fracture aguanta Fracture no aguanta Y el Graveler ha aguantado Un PS ¿Va a hacer explosión? No, ¿verdad? Por favor No vas a hacer explosión ¿Verdad? Evolición Ya está, ya está Se acabó Se acabó Vale Combate facilito Combate fácil, fácil Podemos seguir Esto es dinerito Para comprar más Pokéballs Y más objetos Y más historias Estudiante Isaías Ha perdido Valor Lo siento mucho Amigo De verdad es nuevo Sí Pero ya he ganado Un alto mando de crack Y ya he ganado Una liga No aquí No aquí Pero ya he ganado Una liga Paldea Aquí hay un objeto Vamos a cogerlo Una menta Está usada Mira 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 estos Hay dormidos Veo todo el rato El mismo Pokémon Dirling Yudu Y Tyrod No hay más aquí Joder La variación De Pokémon No se la conocen Aquí Todo el rato Lo mismo Estoy viendo Esas plataformas Ahí Eso de estas plataformas Están todo el rato Por todas partes Es decoración No entiendo No entiendo nada Ok no hay nada Bueno está en límite Y hay una incursión De Un Scrafty No vendría mal Scrafty No vendría nada mal Scrafty Entramos a la Cueva Vera Si Supongo Coge coge esto Caramelos Eso es lo que me va a gustar Drillburg Si si Mucha garra Drillburg Pero poco Drillburg ¿Y esto? Oh Es como la Cueva Electroroca Tuyo tenemos algo pendiente Minior Tuyo tenemos algo pendiente Vale Por lo visto Los Miniors estos Los Miniors estos En plural Hay uno de cada color Bueno de cada color Hay 6 colores diferentes Esos 7 Aparte del Minior normal Que es este Digamos Voy a traparlo Bueno Si puedo Esto es super eficaz Esto es neutro Pero lo voy a matar ¿Verdad? Bueno Minior Yo lo he intentado Vale Culpa tuya Estoy viendo la LX Magnemite Plasel Perdón Esos Minum Y la Cueva esta Que pertenece al área No sé Pertenece al área Escapada Vale Yo tengo la LX No, no tengo la LX Ya decía yo Que si más había entrado Nuevo aquí LX Va de la mano Son dos Pokémon Que van de la mano LX y Y Magmar O Electabuzz y Magmar Mejor dicho Dos Pokémon Que aparecieron en canto Por primera vez Sin evoluciones Sin pre-evoluciones Sin nada Luego en la segunda generación Aparecieron Sus pre-evoluciones Y en la cuarta Aparecieron sus evoluciones Y además evolucionan De la misma forma Que es con un objeto Y por intercambio LX atrapado Supongo que veremos Algún Electabuzz Electros A ti si te conozco Veo por ahí a Minu Mira Aquí lo tenemos Electabuzz ¿Qué tal Electabuzz? Buenas tardes ¿Qué? ¿Estamos bien? Espero que sí Vaya 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 Esa de salirte De la Pokémon No me la esperaba yo ¿Vale? Espero no matarlo Ya Eso de sacarle Casi 30 niveles Por lo que sea Se nota Por lo que sea Vale Encontraremos otro No hay problema Minu ¿Por qué te has girado? No había ninguna necesidad De que te girases Están resistiendo Los Pokémon aquí ¿Eh? Y eso que he conseguido Hace nada El amuleto captura Este que por lo visto Te ayuda a que Se capturen los Pokémon Más fácil Venga Justo lo digo Justo se activa ahí La captura crítica Minu Atrapado Supongo que Plasel está por ahí O a lo mejor Plasel es exclusivo Del otro juego No lo sé Minu Ahí está Pum Eh Raro Que no lo esté viendo Yo por aquí Un Plasel Raro Vale La línea de Mazne Maile La tenemos ya Fichada Ahí Se ha girado Justo el Electa Wolf Da igual Que te hayas girado Te atrapas Te atrapas O te mato Tú eliges Pues ha elegido morir Ah Encima te rebelas Pues Lo siento mucho De verdad Electa Wolf Eh Elección tuya Eh Elección tuya Yo te he dado la oportunidad De unirte a mi equipo Y tú has decidido Rebelarte Y morir Tranquilidad Aparecer ahora Vale Mazne Maile Hemos dicho Que ya lo tenemos atrapado El Joltik ese ¿Qué hace el Joltik? Tanto soltitos El Joltik tanto soltitos Mira por ahí corre un Drillbur Lo estoy viendo así de correr No me suena a tener a Drillbur Me acordaría de haber visto a Drillbur así Joltik Y el 70 Joder Es que están los Pokémon muy altos Muy muy altos Esto de que te salga el 70 Es simplemente un ahorro de tiempo Brutal Si nos atrapas Claro Si nos atrapas te ahorras Muchísimo tiempo de subir de nivel a estos Pokémon Vale Tenemos a Joltik Al Bántula Pues supongo que estará En una zona más profunda de la cueva Si voy a Vale Efectivamente no tenemos a Drillbur Yo voy a llamar desde media hora Lo sé Pero Joder Justo hemos llegado aquí a esta zona Con un montón de Pokémon nuevos Y Vamos a atraparlos Drillbur Tierra 0 Eh Bueno Tierra 0 Excadril Si Excadril Si podría ser útil para el alto mando Si Si Perfecto La primera Pues solo nos falta Electabuzz aquí De los que han salido Electabuzz y bueno Luego ya las evoluciones ¿No? Excadril y Y Galvántula Que no los hemos visto Ahí va El Drillbur Dormidito Ahí va Eh Pues yo creo Mira vamos a combatir con esta chica No veo nadie nuevo Vamos a combatir con esta chica Que romántico dice Es entrenadora elite Quiere decir que tiene 4 Pokémon De lo que he capturado último Pues es que no hay ninguno Que pueda meter al equipo ¿No? Es que no tengo ninguno Evolucionado O Tucanón Es el que podría entrar Podría entrar Exegutor de Alola Eh Nada me quedo con lo que tengo Que están Que están de nivel Bien Hola Con todos esos cristales Flotando en el aire El ambiente es tan romántico Recordemos que estamos En Tesseria Y que esta cueva Evidentemente Se asemeja mucho A la cueva A la cueva Electrorroca Se llama Creo que sí Creo que se llama La cueva Electrorroca Vale Me vienen con dos Pokémon Tipo lucha Dos evoluciones De Tyrog Eh Vale Sabemos que el tercer Pokémon Va a ser Hidmon Pero vamos El juego lo que queráis Hasta drenaje Debería matar a uno de los dos Y luego Pues Voy a hacerle Garra Drago A Hidmon Supongo que de un par De Garra Drago Lo mato Vaya Vaya Me ha hecho sorpresa Vale Hidmon Iba afuera Intimidación de Scrafty Eh Intimidación de Scrafty Es Scrafty No Hidmon Dudo A ver si me lo cargo De un De un Estaduneraje Tudo Ventele Garra Drago A Hidmon El Hidmon Está El Hidmon Está Tontorrón Y está perdiendo PS ¿Por qué? ¿Porque tiene la Lidasfera? ¿O qué? Van con objetos competitivos Van preparadísimos estos ¿Este que lleva Vaya Cidra Efectivamente El Game of Top Creo que lleva La Lidasfera A ver Sustituto de Scrafty Ala, 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 ala ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando aquí? ¿A qué tú? Ultra puño Oye, hostia El Flay Vale, el montón Va a estar ya Casi Fuera Aquí Nuestro querido Overpong Se va a cargar Al Sustituto Y el montón Ya Va a caer Por fin Y Scrafty Todavía tiene que cargar Si ataca al Flay Igual se lo ventila El montón Va fuera Y Scrafty ¿Qué haces? Titurada Titurada a Flay Y efectivamente Se lo ha ventilado Vale Bueno Pues Muy bien el combate ¿No? Muy bien el combate ¿No chicos? Muy bien Sí Muy guay Muy guay el combate Pico toladro El hasta drena Y Scrafty Se va al carrer Ganamos el combate Contra esta entrenadora De elite Que Bueno Pues Ha molestado un poco Ha molestado un poco No era tampoco Gran cosa su equipo Pero ha molestado un poco Vale Aquí dentro Hasta una derrota Queda romántica Ya Lo que tú digas Bueno señores Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio De Pokémon Escarlata Del disco Indigo Nos vemos en el siguiente Con más Adiós